El clásico de todos los sábados. Le damos la bienvenida al Dr. Julio César Acosta y las efemérides del folclore. Hoy vamos a hacer un homenaje muy especial y de una cantora tucumana, Mercedes Sosa. A ella le gustaba que le llamen más que cantante, cantora. Ella nació el 9 de julio de 1935 en Tucumán. Su padre era un peón azucarero y su madre era la bandera en ciertas casas de familia. En Tucumán. Es decir, viene de un hogar completamente humilde. ¿Cómo empieza? Cuando tenía 15 años, a ella por ahí le escuchaban cantar a las compañeras. Y un día, en una fiesta en la escuela, falta la profesora de canto y le dice la directora, Mercedes, vas a cantar vos el himno nacional y te vas a parar adelante y vas a cantar fuerte para que todos los demás te sigan. Y así fue. Cantó también que fue muy aplaudida. A la tarde, qué casualidad, había un concurso en una radio en Tucumán y se presentó ella con otro nombre, como Gladys Osorio. ¿Por qué? Porque como no le había pedido permiso al padre para ir a participar de ese concurso, entonces, se hizo y se llama Gladys Osorio. Pero qué curioso, ganó el concurso. Entonces, el padre que se enteró, después, en vez de reprimirla, la felicitó. Con el correr del tiempo, fue cantando en diferentes radios, en Tucumán, en diferentes festivales. Enumerar las canciones y enumerar las actuaciones sería demasiado largo. Y todavía todos los argentinos la extrañamos. Extrañamos su voz, su personalidad. Fue una grande, como cantora, querida, descansa en paz, que el pueblo argentino jamás te va a olvidar. Y si sos de los que aman las jineteadas, no te podés perder el 17 de julio lo que van a hacer las jineteadas en Potrero de Garay. Martín Aranda Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de escama, barro y terror. Fuimos cinco hijos en poca tierra, y pa' tanto brazo no había lugar. No desparramamos como semillas, y algunos caímos en la ciudad. Darío, buenas tardes. Y ahora prácticamente, de un festival de jinetea y bien campero aquí en Las Pagos de Potrero de Garay. Sí, gracias a Dios tenemos un nuevo evento el 17 de julio. Estamos trabajando mucho en esto, gracias a Dios. Acá con el apoyo de Gerardo Martínez. Y bueno, la actividad empieza a 10 de la mañana. Empezamos con una presentación de la gente de trabajo, y alargamos con la jineteadas. Hasta las dos y media, alargamos una tanda, y después tenemos escenario. Con los de Montes, Doña Jovita, y después ya arrancamos de nuevo con la jineteadas. Cuatro tropicas. Cuatro tropicas. Tenemos a Chiboyra, de Las Pérdices, Aladio de Belville, García de Belville, y Don Moco de Achina. Lindas tropicas, García y Chiboyra. Son gente conocida en el sur de la provincia. Sí, gracias a Dios sí. Ya a Chiboyra lo he venido en otra ocasión, así que querían venir de nuevo. Así que, gracias a Dios, muy contento de tenerlo de nuevo y agregando otras tropicas más. ¿Los jinetes ya elegidos, o puede venir cualquier jinete a inscribirse ese día y participar? Tienen una tanda que ellos traen jinete y otro me lo dieron a mí, una cantidad de cabalos. Entonces, para darle gente a muchachos de los dos. ¿Cuántas jinetes ha entrado acá y cuántas montas? Tenemos 40 montas con el basto y 3 montas especiales. Bien. Las tropillas, las mencionaste recién, ¿va a haber algún broche de oro o todo rueda? Es todo rueda, es todo basto. Y las montas especiales con Enrique Olariaga, con el Martín Fiello de Aladio. Tenemos el otro caballo, el John Danero, con el Matías Cardoso de Santa Rosa de Calamuchita. Y el Benito Martini con el Amanecer de Chiboyra, de las Pérdices. Lindas topas, vamos a ver. Y seguramente con un buen buffet criollo también. El padrinador lo tengo a Jorge Olariaga y Nico Villagra, de Santa Rosa de Calamuchita. Después los tengo al animador Atilio González y payador a Nicolás Rocco, el mendocino. Por último, el valor de la entrada. El valor de la entrada, la anticipada, mil pesos. Y el día de la fiesta, mil trescientos. Gracias y nos vemos ahí a la costa del río, del Diclos Moli. Bueno, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberse llegado a ustedes. Como cada sábado, hacemos la invitación a que te sumes a la comunidad de Caballos y Placeres en redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, nos podés buscar como Caballos y Placeres TV. Y mirar los fragmentos de los programas, lo más destacado de cada uno de los programas, participar de los sorteos. Y recorrer junto a nosotros las tradiciones de Córdoba y el país. Y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde vas a poder mirar todos nuestros programas, cuándo y dónde elijas. Nos vamos al último corte. Vivero Vialet Parquización ¡Celular 3541-674-753-3541-686-388! Club Hípico, La Querencia del Kenti, pensionado equino, clases de equitación deportiva y recreativa para todas las edades. Pony Club para los más pequeños, entrenamiento de caballos, cabalgatas. Hicho Cruz, Córdoba, teléfono 3541-575-265. Facebook, Club Hípico, La Querencia del Kenti. Instagram, Club Hípico, guión bajo, La Querencia. Venta de rollos de alfalfa por mayor y menor, directo del campo. Colo Costas, teléfono 3541-577-384. Hicho Cruz, Córdoba.